Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de survival y como estáis viendo me encuentro exactamente en mi último proyecto que estuvimos haciendo en el episodio número 5 que es mi maravillosa granja de oro, de 14 módulos creo y hoy, hoy vamos a estar haciendo una granja de ovejas, no sé si voy a hacer algo más, seguramente no pero bueno, ya veréis que va a ser una granja que me va a llevar bastante curro y vamos a estar haciendo una granja de ovejas básicamente porque me gustaría conseguir netherite que a lo mejor, eso, a lo mejor si me animo, en este episodio también nos haremos full netherite, quien sabe tengo muchos netherite, pero me da como pereza, ¿no? hacerlo, yo que sé entonces, nada, como veis tengo todas estas ovejas, ¿vale? que ya las he farmeado entonces, si me permitís, a ver si puedo, ahí está todas estas ovejas ya están tintadas y ya tienen sus propios nicks, ¿vale? menos esta este sabéis por qué no tiene, es marrana, ¿vale? os la presento y es la hija de puta que es de color marrón, básicamente entonces, no tengo cacao y voy a tener que farmearlo, ¿vale? voy a tener que farmear el cacao porque es que, no sé, no lo encuentro por ninguna parte y me jode, me jode bastante, la verdad, porque me fui de expedición gasté, no sé si os lo puedo enseñar, no sé si os lo puedo enseñar esta elitra la rompí, gasté dos elitras y literalmente no encontré nada así que, vale, cosas que vamos a hacer hoy primero de todo, vamos a meter la reparación a todas estas elitras a todas, a todas, absolutamente todas, ¿vale? segundo, los vamos a reparar, evidentemente con la granja de oro que vamos a tardar 0, y vamos a ir a por cacao, ¿vale? 100% a por cacao y finalmente, lo que haremos seguramente, bueno, sea hacer la puta granja, ¿no? ¿qué te parece? entonces, pues nada, let's go vamos a reparar las elitras vale, gente, pues yo tengo aquí las últimas elitras todas estas tienen ya reparación y rompibilidad vale, y pues nada, he estado farmando para que veáis un poquito que es verdad, porque me he gastado el oro no me acuerdo cuánto me quedaba, pero bueno todas estas shulkers, creo que una ya la tenía gastada, todas las demás me las he gastado con tenía carne podrida y me he gastado un poquito de lingote de hierro lo digo porque como no he hecho ningún timelapse pues quiero que sabáis que es verdad entonces, vale, vamos a juntar todo esto perfecto, ahí estamos me he ido a craftear también otros 4 yunques y ya tengo todo esto lleno de irrompible 3 y reparación 1 por lo que ahora lo que voy a hacer va a ser ir a la granja de oro a repararlas una por uno no sé cómo os lo voy a enseñar porque me molaría que vieseis cómo se repara absolutamente cada una de estas elitras pero bueno, las vamos a coger todas si me lo permitís y nada, esto es una maravilla aquí ya tengo una reparada esta también está reparada, perfecto y let's gonna repair this let's go gente, vamos a repararlas pues nada ya tendríamos absolutamente todas las elitras reparadas y eso que me llevo y absolutamente lo guay lo guay de todo esto a pesar de tener todas estas elitras aquí hiper chetadas es que las tenemos con irrompibilidad 3 por lo cual duran muchísimo más y eso nos va a permitir ir más fácilmente a mi siguiente objetivo que va a ser la jungla ya que necesitamos cacao gente así que nos vemos si no let's go let's go por fin por fin por favor hay que activarlas todas ¿por qué me pegáis esto? lo echas vaya mierda tío vale, perfecto gente ¿cuántas estructuras de estas habéis visto bajo el agua? va, decídmelo lo sé es la primera lo sé la primera la única este vídeo que lo verán mil personas pues alguno habrá pero es la primera vez que veo esta estructura de esta manera tan limpia ¿no? es increíble o sea me parece raro no sé quería enseñaroslo ok pues tengo que coger bambú, cacao, sandía y las setas de bueno los brotes de los árboles ¿vale? entonces vamos a coger bastante cacao vamos a cogerlo todo y ahora nos vemos bueno gente pues ya tengo el bambú los granos de cacao sandía y un poco de brotes de jungla así que ya me voy a ir volviendo para mi casa gente sabéis que en el momento en el que en el que haga clic derecho en esta oveja va a iniciar un timelapse de la granja de ovejas ¿verdad? sois conscientes bueno espero que seáis conscientes porque inicio en 3 2 1 ¿verdad? sois conscientes ¿verdad? sois conscientes ¿verdad? sois conscientes ¿verdad? sois conscientes y además de estas aquí alrededor de la granja y básicamente esto es lo que llevamos un poquito dentro de los cofres creo que es una producción bastante buena no sé ahí cada uno que avalúe ¿no? no sé cuánto tiempo he estado farmeando sinceramente no os voy a mentir bastante pensad que esto es solo una oveja y que ha generado todo esto solo una oveja y pues nada estoy muy contento con la granja ¿vale? realmente son 16 ovejas creo ¿no? sí 16 tintes ¿vale? 16 ovejas distintas con el mismo que funcionan exactamente de la misma manera y todos están produciendo una barbaridad lo cual me gusta porque ¿para qué voy a usar esta barbaridad de producción? pues básicamente la voy a usar para conseguir un poquito de netherites ¿vale? es verdad que ya tengo netherites pero si consigo camas me es exageradamente mucho más fácil así que para el siguiente clip seguramente 1 veáis esto decorado ¿vale? tengáis todo esto decorado para el siguiente clip y bueno terminado de decorar como veis no hay mucha correlación ¿no? entre este tipo de bloques pero bueno espero que para el siguiente clip conseguirla un poco y 2 vais a ver un timelapse de cómo farmeo madera eso es lo que vais a ver en el siguiente clip porque me gustaría empezar a conseguir ahí un poquito de netherite ahí a saco ¿vale? así que nada no me enrollo más y vamos a enseñaros cómo todo esto está editado let's go ¿qué es lo que nos ha grabado? Así que lo repito, si estoy hablando un poco flojo es porque es un poco tarde, pero bueno, he terminado de decorar todo esto, ¿vale? Como estamos viendo está todo excesivamente decorado, lo cual yo creo que combina bastante bien realmente. Y quería enseñaros un poquito la producción de las ovejas finales, básicamente porque todas las demás las he cogido, que sería esta por ejemplo. Esa es la producción que ha tenido, ¿vale? Como veis tengo todo este netherite y tengo más ahí en los cofres, que si puedo hacer así y así sería una maravilla. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser convertir en netherite todas las herramientas que tengo, mi armadura y absolutamente todo. Y aún así me van a sobrar lingotes, ya vais a ver, que a ver si puedo conseguir ahora los lingotes, a ver si los encuentro fácilmente. Pero sí, sí, tengo 20 lingotes, tengo fragmento de inframundita y tengo bloques de oro para convertir de sobras. Entonces lo que voy a hacer va a ser ahora fundir todo esto, ¿vale? Que no sé dónde lo voy a poder fundir, pero mira, aquí voy a fundir un poquito, aquí otro poquito y otro poquito. Lo voy a poner a fundir todo, lo voy a convertir en lingotes de inframundita y os voy a enseñar cómo lo convierto todo, ¿vale? He estado farmeando toda esta netherite, lo he estado farmeando para que veáis un poquito lo que he gastado en camas, ¿vale? Y a pesar de esto me quedan aún 3 shulkers enteras de lana que la voy a guardar otra vez en sus respectivos lugares, ¿no? Entonces, nada, nos vemos ahora con el full netherite, gente. Bueno, gente, pues estamos ya, sí que sí, en el clip final donde vamos a estar consiguiendo un poquito todos los lingotes de inframundita, ¿vale? Así que si me permitís, vamos a craftearlos absolutamente todos. Son 41 lingotes los que hemos conseguido. No está nada, pero que nada mal. Y pues evidentemente necesitamos una mesa para transformar estos objetitos, ¿vale? Estos objetos en ítems de netherite. Así que vamos a hacer una mesa de herrería, la vamos a colocar por aquí. Y vamos a empezar a sacar aquí toda la artillería. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gustito, por favor! Mirad, 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 sacamos todo esto. Bueno, bueno, se viene, se viene. Vamos a empezar por la armadura, por favor. ¡Dios! A ver, esta armadura es un poco pocha. Un poco pocha para hacer la de netherite, pero da igual. Esto es para lucir, gente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Dios, un poquito por aquí. ¡Oh! Mirad este full netherite, gente. Mirad este full netherite. Mirad este full netherite, chavales. Madre mía. Vamos a seguir, por favor. Esta espada... Diréis, ¿tiene maldición de arte por 5? No sé, no sé qué me dicen, si yo no lo veo. ¡Bof! ¡Bof! Espada de netherite, sí, señor. Vamos a... Vamos a empezar a convertir en netherite las cosas que son realmente importantes, que son las herramientas. Aunque también hay que decir que el netherite en sí... A ver, un poco useless. No os voy a mentir, sinceramente. En plan, lo he recolectado pues porque queda muy bien para miniaturas, ¿sabes? Entonces, bueno. Hacemos todo esto por aquí. De momento me sobra el netherite. Me sigue sobrando el netherite, lo cual es bueno, supongo. ¿Vale? Ahí estamos. Me van a sobrar unos 40 de netherite. Bueno, 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 bueno. Claro, yo no estoy con cascos porque el ruido que debe estar pegando... Esto me cago en... Vamos. Vale, ahí va. H de netherite y se viene, se viene, se viene. Lo último, ¿eh? Lo último, lo último, lo último, lo último, lo último, lo último. ¡Let's go! ¡Let's go! Vamos a dejar todo esto, anda. Venga, perfecto. Y esto pues ya en teoría lo podemos tirar a la lava sin que se queme, ¿no? Perfecto. Pues ya me puedo empezar a suicidar de manera intencionada. Que no va a pasar nada, chat. Dos de toco sedoso, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo dos de toco sedoso? Nadie lo sabe, nadie lo sabe, pero este no tiene irrompible 3, esto está muy mal. Entonces, muy bien, ya lo tengo todo, ¿no? Me han sobrado 37 lingotes de netherite. ¿Qué sabéis que vamos a hacer con ellos? Los vamos a guardar, evidentemente. Entonces, vamos a guardar... Vamos a coger esta caja de shulker. Y, si me permitís, la vamos a colocar... ¿Aquí qué hay? Ok. Lo vamos a poner aquí. Y ya lo tenemos todo. Y ya lo tenemos todo, gente. Pues nada, este vídeo termina aquí. Lo siento, me disculpo, ¿vale? Ha sido un vídeo que... Ha sido fácil de hacer, realmente. Qué susto, pensaba que habían despondeado las ovejas. A ver, ha sido fácil, pero porque ya tenía muchas cosas conseguidas ya desde hace tiempo, ¿no? Pero, bueno, espero que hayáis sabido apreciar, ¿no? Que sepáis capaces de apreciar este quality content, ¿vale? Este contenido que solamente, solamente hacemos en este canal. Y en ninguno más se hace, ¿vale? Así que, nada. Si quieres demostrar el cariño que me tienes y quieres recompensarme por mi gran contenido, te recomiendo que te suscribas. Ignorate esto. Te suscribas a mi canal de YouTube. Y, evidentemente, te pilles el miembro. El miembro, sí. Ha sonado muy mal, la verdad. Pero, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. No soy yo el empresario que puso el nombre, ¿vale? Así que, nada. No me voy a enrollar más. Me gustaría terminar reparando la granja. Porque no sé qué coño he hecho que está rota. Y no me gusta verla rota. Así que vamos a terminar la granja. No, de locos. De locos, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Me despido con esta granjita. Y, pues, nada. Me despido con todo mi full netherite. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que va a ser haciendo una granja de... ¡Gracias! ¡Gracias!